14 personas murieron y otras 31 resultaron heridas en un doble atentado este martes en la plaza Margej del centro de Damasco, según un nuevo balance de la televisión oficial siria. El atentado se dio en las proximidades de un puesto policial dentro de un barrio comercial de Damasco, precisó la cadena, que cita a fuentes oficiales.